nos vamos señores mañana más y mejor ya sabéis que aquí en música plástica y en la tele estamos los siete días nos vemos adiós feliz fin de semana yo te he contratado tu chivata y yo le tiro a julieta tú no te preocupes que yo soy un profesional en esto tengo muchos años de experiencia y se va a enamorar de ti yo quiero el enamoramiento total de julieta 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 de mi vida es lo que ha dicho son como una noche cera tus ojos de un mar profundo provocan en mí ese amor incondicional bueno